Platín, tira el teléfono de ahí. Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco la atención que han tenido al estar presentes en esta reunión y me permito dar la bienvenida al ingeniero Felipe de Jesús Chío Vega, director general del organismo Cuenca-Wolfo Norte, quien amablemente ha tenido a bien atender a la invitación que le hemos hecho llegar con la finalidad de tener un espacio de diálogo en esta reunión. Asimismo, solicito al diputado secretario Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Juan Ovidio García García. Presente. El de La Voz, presente. Edgardo Mélen Salinas. No viene y no justificó su falta. José Raña Mojica. Presente. Leticia Barca Sález. Presente. Úrsula Patricia Salazar Mojica. Presente. Y Leticia Sánchez. Y perdóname, aquí tengo la justificación de los dos que faltaron. De Leticia Sánchez y de Edgardo Mélen Salinas. Hay una asistencia de cuatro integrantes. ¿Cuánto? Cinco. Cinco integrantes. Por lo tanto, sí existe el cuero legal, mi querido presidente. Gracias, gracias, secretario. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta de que existe el coro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las seis de la tarde con 27 minutos del día 6 de diciembre del 2021. Solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner en consideración el proyecto del orden del día. Con gusto. El orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración del cuero y apertura de la reunión de trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del programa de trabajo de la comisión y espacios de diálogo con el funcionario de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero Felipe Jesús Chiu Vega, director general del urbanismo Cuenca, Golfo Norte, que sea también bienvenido, señor ingeniero. Quinto, asuntos generales y séptimo, clausura de la reunión del trabajo. ¿Es cuánto, señor presidente? Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes se integran a esta comisión que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo y levantando su mano. ¿A favor? A favor. Contra el examen. Ha sido aprobado en orden del día, hecho de conocimiento, por cinco votos a favor. Compañeras y compañeros diputados, como es de nuestro conocimiento, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno para instruir y sustanciar las iniciativas y propuestas que se presenten en el mismo, mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proyectos de resolución, con objeto de contribuir a que el Congreso cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. Cabe señalar que en términos del artículo 35, párrafo segundo, inciso 5, de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la Comisión Ordinaria del Recurso de Agua forma parte de aquellas que están a cargo de las tareas de dictamen legislativo, de información, de control, de la gestión pública, cuya competencia corresponde en lo general a la dependencia de la Administración Pública del Estado en la esfera con lo que se relaciona de acuerdo a su naturaleza. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso A, de la Ley Interna de este Congreso del Estado, es tarea de las comisiones la de elaborar un programa de trabajo. Cabe recordar que durante la reunión de instalación de esta comisión, a través de servicios parlamentarios, hice entrega de un proyecto dicho programa, con el fin de que ustedes tuvieran conocimiento del mismo y así pudieran analizarlo o enriquecerlo para, en su caso, proceder a su aprobación en esta reunión. En ese sentido, solicito a la Secretaría de esta comisión dar lectura para mayor apreciación a las líneas generales de acción del programa de trabajo de esta comisión. Líneas de acción que integran la agenda legislativa Estudiar, analizar y dictaminar las diversas iniciativas de ley Proposiciones con punto de acuerdo que sean turnadas a esta comisión Emitir las opiniones en materia de agua sean requeridas a esta comisión Mantener coordinación con instituciones y organismos competentes en el ámbito del tema del recurso agua Fortalecer la cultura del agua en Tamaulipas Promover el combate a la contaminación del agua Promover la participación y coordinación de la comisión con diversos grupos de académicos, colectivos, universitarios y de sectores públicos de los diferentes ámbitos y actividades Impulsar consensos necesarios para resolver los asuntos que en el ámbito de su competencia sean turnados a esta comisión Promover el acceso a las nuevas tecnologías para aminorar costos e impulsar eficiencias Promover e incentivar la participación de la sociedad civil en los procesos de discusión para la dictaminación de instrumentos legislativos Realizar con base en la disponibilidad presupuestal foros, seminarios y reuniones de trabajo para enriquecer criterios de la función legislativa competencia de esta comisión Transparencia y rendición de cuentas La Comisión de Recursos Agua como órgano ordinario tiene la obligación de rendir un informe anual de actividades a la Junta de Coordinación Política y entregar un ejemplar a la Secretaría General del Congreso para su archivo y publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia Ello con fundamento en lo previsto en el artículo 43 inciso B de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Sobrano de Tamaulipas Es cuanto señor Gracias secretario, muchas gracias Tomando en cuenta lo anterior y toda vez que como integrantes de esta comisión hemos conocido el programa de trabajo de manera previa a esta reunión procederemos en este mismo acto a la votación para su aprobación Por tanto solicito a quienes se integran en esta comisión que emitan su voto con relación al mismo manifestándolo levantando su mano ¿A favor? A favor Ha sido aprobado el programa de trabajo de esta comisión hecho de su conocimiento por cinco votos a favor O por unanimidad de los presentes, señor presidente Gracias, señor presidente Compañeras, diputados y diputadas A continuación pasaremos al segundo asunto que nos ocupa en el presente punto de orden del día a fin de dialogar con el funcionario de la Comisión Nacional del Agua quien amablemente ha tenido a bien hacer un espacio en su agenda y atender a nuestra invitación A nombre de los integrantes de esta comisión me permito reiterar nuestra más cordial bienvenida al ingeniero Felipe de Jesús Chío Vega director general del organismo Cuenca Golfo Norte esto en el marco de la relación interinstitucional que señalamos en nuestro programa de trabajo en sus líneas generales y específicas de acción y conscientes de nuestro interés como legisladores de emprender todas aquellas acciones que resulten pertinentes en aras de buscar mayores beneficios a nuestro Estado en ese sentido cedo el uso de la voz al ingeniero Felipe de Jesús Chío Vega director general del organismo Cuenca Golfo Norte bienvenido muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación y todos sus órdenes es un verdadero gusto placer estar aquí con ustedes para poder este plantear y solicitar a la vez su apoyo como legisladores como legisladores para para tratar de obtener los recursos necesarios para los proyectos que se adquieren para el Estado es muy importante tener ese apoyo en las comisiones a nivel nacional para poder este integrarlos a la cartera de proyectos de Hacienda o de la Conagua y de ahí no tener recursos para llevar a cabo las obras ¿sí? le contaba al presidente al diputado que estamos ahorita nos estamos solicitando ahorita la planeación o más bien el proyecto del Mecaplan de cuatro años donde vienen integrados todos los proyectos que se todos los proyectos importantes del Estado para poderlos precisamente presentar a en Hacienda y darle ese apoyo a ese ser porque el apoyo que necesitamos de ustedes para poder nosotros integrar eso y poder entrar en la en la bolsa de recursos y poder bajarlos podemos hablar por ejemplo de la segunda línea del acueducto de aquí de Ciudad Victoria que es un proyecto que han estado solicitando y que es necesario proyectos grandes como los pluviales del sur de Tamaulipas acá de Tampico Madero unos proyectos de plantas de tratamiento en el norte del Estado aquí mismo en la ciudad unas plantas de tratamiento también de borres y de al que se requieren todos esos proyectos son proyectos que se tienen que se tienen la necesidad pero que se requiere del empujo para tener los recursos ¿y Victoria no hay nada para Victoria? Sí, la segunda línea del acueducto una planta de tratamiento precisamente para evitar estos olores que deciden hace rato aquí en la zona norte de la ciudad se pretende construir una planta de tratamiento y tratar el agua y evitar precisamente la contaminación hay por ahí algunos comentarios o algunas publicaciones que se está contaminando o más bien está creciendo el hirio acuático en la presa pues no es más que las descargas sanitarias de ovos residuales que llevan proteína que llevan y empieza a crecer el hirio y ese hirio obviamente afecta a los peces a los animales acuáticos porque tapa el sol y entonces se empieza a generar y crece más el hirio ahí vivo en donde sea en cualquier cuerpo de agua y en los ríos si los ríos en todos lados acá pero es debido a esa contaminación que se está generando en la presa entonces necesitamos nosotros necesitamos el apoyo de ustedes para que se vean para que requerimos el recurso para llevar a cabo esas obras importantes independiente además de las de agua potable obviamente para mejorar el servicio de agua potable en todo el estado hay que evitar la contaminación en los cuerpos de agua y además otro punto importante que también es del agua es la agricultura hay un punto ahí importante no sé si en la mesa o hay otra mesa pero es del agua entonces hay mucha información y mucha necesidad también que se requiere regular bien el uso en el área agrícola el área agrícola como saben utiliza el 70% del agua que se utiliza en general el otro 30% es para las ciudades entonces el 70% se desperdicia la mitad o sea el 35% del 70% se pierde por ese desperdicio por ese desperdicio de agua que hay se puede obtener el agua para las ciudades sin necesidad se está desperdiciando toda el agua que se genera entonces es muy importante tener este ese apoyo de ustedes voy a aprovechar para solicitarles ese apoyo y deberles presentarlo de una forma adecuada más adelante dentro de sus comisiones obviamente y conseguir eso muchas gracias muchas gracias o solo cualquier comentario que pudiéramos hacer si te puedo dar su vida posiblemente lo solucionamos gracias gracias al respecto solicito a la secretaría pregunte si alguno de los integrantes de esta comisión desea participar y en su caso llevar el registro de las participantes atendiendo a la instrucción de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz la diputada la diputada Leticia Vargas Álvarez tiene el derecho gracias secretario pues nada más afianzando que vamos a trabajar compañero en unidad la alcáe Morena en unidad vamos a hacer un buen trabajo contigo en frente y por el beneficio de todo Tamaulipas y en buena hora a trabajar por todo el Estado la invitada Úrsula Patricia Salazar Mojica tiene uso de la voz con el permiso de nuestro presidente de esta comisión agradecer al ingeniero su visita el día de hoy aquí al no lave Congreso del Estado en la Casa del Pueblo para nosotros es bien importante su presencia y sobre todo en iniciar pues ese enlace con Conagua hemos recorrido casi todo el Estado y el problema en común de todos los Tamaulipas efectivamente es el que de madera un servicio básico que debemos de tener al 100% entonces por mi parte y creo que por la parte de los que estamos aquí presentes cuente con nuestro apoyo para poder echar a andar todos los beneficios para los Tamaulipas con respecto a este servicio es urgente atenderlos es urgente echarle un vistazo a las leyes de recursos de agua porque en cierta parte están obsoletos pero hay que ponernos a trabajar entonces me pongo a sus órdenes también para poder trabajar en conjunto en esta misión tan importante para los Tamaulipas gracias el diputado José Baraya Mujica también tiene sí buenas noches un honor este ingeniero que esté aquí con nosotros ya por ahí no nos habíamos visto anteriormente pero sí como lo comentaba aquí la diputada Úrsula hay que trabajar en unidad aquí con el presidente Juan Uvidio y en unidad todos nosotros porque pues sí hemos recorrido todo el estado y sí la verdad que el tema de agua en todos los municipios como comentabas la otra vez tú también allá por las por los aguacates las Antonias toda esa zona aquí en Victoria no se diga en la zona conurbada todo el sistema lagunario que pues ya lo hemos visto ya con un ingeniero refugio del Jato que también está ahí metido y bueno igual en Vainosa hemos recorrido a lo que a lo que sí que sí necesitamos es este estar unidos nosotros con 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 el tema de de la Conagua en cuestiones de empujar los proyectos sobre todo también aquí en el estado con las con mapas municipales y a nivel federal por mi parte cuenten con todo mi apoyo y estoy para servirles muchas gracias gracias la bienvenida a ingeniero a mucho gusto a los diputados la vez pasada planteamos el tema de las plantas tratadoras de aguas residuales ¿dónde está la pelota? ¿quién es el que se avienta? ¿quién es el que tiene la responsabilidad que son costosísimas las plantas tratadoras de aguas y están todas paradas prácticamente trabajan a una capacidad cero de eficiencia y muchas están apagadas simplemente no están funcionando y hay inversiones hay varias hay una aquí en Victoria hay varias no sé en qué condiciones se encuentran cuántas plantas tratadoras hay en el estado es una pregunta que nos gustaría saber y quién es el responsable para que si no la tienen ahorita me la pueden mandar por el que tiene la confianza de esa ingeniería pero sí es importante porque es un tema muy sentido aparte de que no hay agua la estamos mal la estamos mal utilizando por falta de tecnología sabemos que el sistema de riego y el goteo ahorita es súper eficiente comparado al tener agua de inundación a través de canales pero obviamente esa tecnología pues está muy caro pero sí buscar cómo podemos hacer más eficiente el uso del agua y sobre todo que las ciudades no dejen de tener lo elemental que es fundamental para la vida de cualquier familia entonces díganos dónde está la bronca de la planta de la planta de la planta quién es el responsable el alcalde el gobierno del estado la con agua la comapa etcétera adelante además del responsable además del responsable es importante ver que esa agua tratada bien tratada se puede rehusar se puede rehusar en el cultivo de metalizas en el cultivo de 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 plantos de maio de plantos de maio de plantos de maio alto que nos puede dar otra forma o otro este cierta forma de producción y de y de y de mejoramiento económico de la sociedad que no se está utilizando todo el agua de residua tratada de la ciudad se tira del estado pero como se tira se manda al río o se manda al mar y ya se pierde y es un agua que puede ser utilizada en muchos muchos aspectos industrialmente en el riego se puede rehusar y es un beneficio doble porque ya no usas agua de primer uso ya usas el agua tratada ya no necesitas el agua del río ya no necesitas el agua de la presa quien administra las plantas las plantas de tratamiento se construyen a través de generalmente a través de subsidios a través de con agua con el estado a través de con agua con el municipio y la con agua las entrega para su operación y su mantenimiento a los municipios generalmente todas las comapas son responsables de la operación las comapas obviamente hacen apoyo del estado para ello o deberían más bien ser autosuficientes administrativamente para hacerlo ¿qué pasa? que las van dejando se va olvidando del mantenimiento y después se pierde y eso es para rehabilitarlas y volverlas a operar pues cuesta más que estarlas manteniendo normalmente pero a veces los recursos no completan los órganos operadores en general y se pierden se pierde pero si es una obligación ¿por qué no podemos por ejemplo como te pides del poder legislativo ¿cómo pudieron nosotros poder darle esa supervisión para que funcionen las plantas? o sea porque ¿cuánto cuesta una planta ahorita? no sé ¿el metro cúbico de agua ¿cuánto cuesta tratarla? si son cargas ahora hay que ver también si construyeron una serie de plantas de tratamiento con una tecnología muy avanzada que requieren de mucho recurso para su mantenimiento y recuperación últimamente o no sé hace 6 años 8 años se han estado regresando a las plantas de tratamiento biológicas a las plantas de tratamiento de lagunas de oxidación a través del limosol y el ambiente se va publicando el agua obviamente haciendo los vasos adecuados haciendo el tratamiento como debe ser no nada más el vaso así y tirar el agua como están aquí si es una planta de mucha tecnología no se cuesta mucho dinero ahí está Laredo Laredo tiene una de las plantas de las mejores de los falam la mejor planta de México en Laredo la primera en la bomba ¿cuáles son los insumos que utilizan esas plantas? energía eléctrica energía eléctrica porque tienen unos sopladores que requieren de unos carinadores compresores muy grandes y requieren energía eléctrica entonces es muy costoso aparte de todo el equipo ¿pero usted dice que pueden ser hasta rentables? no es que bueno hay un hay un concepto de saneamiento que se cobra en los residuos del agua y que ahí debe de pagarse eso pero pues se lo clavan no 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 totalmente ya sabes yo me se lo fui calmao calmao diputador si ¿De qué sirve hacer más inversiones si no estamos dando el mantenimiento a lo que se está haciendo el agua? ¿Por qué no se está haciendo ese concepto? No, yo creo que ahí sería la cuestión de ustedes a través de esta comisión, pero ya sería inapitable para los operadores. No es una cuestión técnica, es una situación de administración. Bueno, yo no sé dónde. Gracias, gracias. Preguntarte, ¿qué nos puede decir acerca de los cosechadores de agua para Tamaulipas? ¿Qué tan importante puede ser? Muy importante. Desgraciadamente los, no sé si, ¿estás habitando en la sierra? Sí. Ok. Muy importante, no sé si nos hemos dado cuenta que últimamente las sierras están muy taladas, hay muchas zonas donde están hablando inclusive sin permisos. y bueno, en lugar de que el agua se esté deteniendo, pues ahora el agua es público y nos llega a la ciudad con todo, con el agua bronca le decimos, o sea, así se llama de ello. Llega y llegan los cauces, inclusive causa daño, son aguas abajo. Es necesario hacer una serie de presas en la parte alta de las sierras para precisamente mantener esas zonas de agua y que se cosechen, que se filtre el agua, que se vuelva a remunerar el agua dentro de esas zonas. Hemos estado en platicas o en algunas presentaciones por, con este, del bosque, ¿no? O sea, se me llama el nombre de la… Conafor. Conafor, precisamente. Conafor. Sí, Conafor. En el doctor de Semarnat. Este, y hemos estado platicando con ellos precisamente de la construcción de ese tipo de empresas, solo que falta de recursos, pero es, y no nos corresponde además la construcción de las empresas de ese tipo, pues tiene que ser a través de ellos. Y, y bueno, ahí está por un punto, y ahí está el punto del asunto. Pero sí es muy importante, efectivamente, este, hay que hacerlo, hay que buscar la manera de empezar, yo lo decía, vamos a empezar como una, pero vamos, este, porque sí es muy importante. Hay zonas donde se ve el agua que escorre y se tiende. Claro. Haciéndolo. Adelante. Sí. Una pregunta, adentro. ¿Quién regula, o pongo el ejemplo, al dama? Eh, hay una presa donde se abastece el agua para el cuerpo de al dama. ¿Quién regula que de esa presa no se desvíe el recurso de agua y se vaya a un lugar en particular? Eh, al dama se refiere la presa... Es una presa que está ahí en el dama y que dice ahí se abastece, y lo que hicieron fue el desvío de esa presa a un rancho o a un lugar del expresidente del dama. Entonces, la gente del dama pues está quedando sin agua o tiene poco consumo de agua, este, para, para la misma gente de agricultores, este, yo visité, yo en el ejido no recuerdo el nombre del ejido del dama, donde están, tienen problema porque no tiene el agua para la industria por el desvío de esa, de esa agua. Eh, no sé si se refiere al cauce del río. No, no hay, no a la presa precisamente. No es un lugar donde llega el agua y de ahí se... Sí, es bien. Y de ahí hicieron un desvío para ese lugar y sacaron el agua para, para lutarla para el dama. Sí, yo creo que ya, yo creo que ya lo, ya lo, ya lo, eh. Bueno, ahí va a ser, a nosotros nos corresponde a una inspección de esa zona, si hay una denuncia. Si ustedes presentan una denuncia de apuntos, etcétera, etcétera, nosotros inmediatamente lo hacemos. Ah, señor. Pero, pero, ¿quién era el alcalde Sombrerito, no? No, no me acuerdo. No, es, es una... ¿Ustedes han salido a la toquenar? Sí. ¿A Jorge? ¿González Rodales? Por allí. Si han sido travesuras. Es una, es una desviación a elegido y de elegido la tomada. Entonces están quitando el agua elegida. Pero sí, creo que ya fuimos, ya, ya nos, ya recortamos la situación. Sí, de hecho la, estamos, la, la, la presa de la Comunica Española tiene la particularidad que desde que nació, hace cuarenta años, más o menos, eh, no tienen registro. Sí. Y la asociación de agricultores está tomando agua de ahí, pero sin un registro, sin una autorización. Ahorita, precisamente este año, la vamos a realizar. Ya, afortunadamente ya empezó un trauma. Pero desde, porque, como no tienen un registro, ellos no pueden entrar a los subsidios de la Conagua para su, para su mejoramiento de drenes, para su mejoramiento de ríos. O sea, ellos no pueden, ellos están fuera de total apoyo. Y vienen, oye, pues este, apoyamos, registra, ¿verdad? O sea, ponte el corriente, ¿verdad? Y bueno, le estamos apoyando en eso, legalmente y, este, administrativamente, para el que salga adelante y a ponerla en orden. Pero, en ese caso, en particular, es un desvío que hicieron del agua, hacia el ejido, y le están quitando el agua, y ya no tienen agua para el consumo, este, normal de ellos, ¿no? Si, pero, vamos a entender. Si es importante ahí, presentar una denuncia, una formalizada. Yo creo que, si es importante que se persigue, o ya le están poniendo orden. No, 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 hay que mandar una denuncia. Si, pero, si sería algo. Si, pero, si sería algo. Lo que pasa es que, nos llegó, así, una, fuimos a hacer una inspección, vimos de donde es, de hecho hay un que está construido dentro del cauce, que no debe estar ahí, obviamente, dentro del cauce del río. Si, pero, si no falla el agua. Si, pero, si no falla el agua. Entonces, ya, ya, él seguía lo que está, no, etc, 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 etc. Ya hicimos algunos. Pero, digo, le damos seguimiento a todas, ¿no? Y no nada más eso. Si ustedes, van a ir en todo el estado viendo y todo bien del estado. Sí, 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 sí. Si, sí, sí, sí. Bien, compañeros, si hay alguna otra intervención. Sin más, sin más por el momento, agradecemos al ingeniero Felipe de Jesús Chivo Vega, funcionario de la Comisión Nacional del Agua, por su presencia, ingeniero, en este poder legislativo, para agredarnos información, que estoy seguro nos permitirá proponer e impulsar acuerdos de acciones jurídicos pertinentes para mejorar el marco normativo que regule el acceso y debido uso del agua en el estado, así como gestionar los recursos que sean pertinentes. En tal virtud, felicito a los servicios parlamentarios, parlamentarios, se sirvan a acompañar al servidor público hasta el vestíbulo de este recinto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que solicito a la Secretaría, pregúntele a los integrantes de esta comisión si alguien desea participar y así llevar a cabo el registro correspondiente para dar lugar. A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que solicito a la Secretaría, pregúntele a los integrantes de esta comisión. Los acuerdos tomados en esta reunión siendo las 6 de la tarde con 57 minutos el día 6 de diciembre del presente año. Muchas gracias compañeros.